Esto surge por el trabajo que se viene haciendo con el foro femenino de la UCR a nivel provincial. El año pasado se planteó que cada departamento trajera al seno del foro las problemáticas para poder de esa manera, con distintos profesionales, recorrer la provincia. Y bueno, el tema de la violencia de género fue unánime, entonces se comenzó con esta problemática. El primer departamento que van a visitar es el general Roca y va a venir una persona que es especialista, es abogada, la doctora Patricia Calandín, es abogada pero además es diplomada en género. Es una persona que maneja la parte del instituto de género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba. Ella estuvo en diferentes proyectos como el tema de la trata de personas, derechos de la mujer. Bueno, yo tuve la oportunidad de participar con ella en Córdoba de una conferencia sobre los derechos de la mujer y ella lo que pregona es, no solamente tenemos que hacerle conocer a la mujer los derechos que tiene, sino a ayudarle a que los sepa usar. Una persona que es víctima de violencia tiene que tener las herramientas para poder saber a dónde ir. Por ejemplo, comentaba el caso de una chica que había sido golpeada y cuando fue a denunciar sufrió lo que se llama violencia institucional. En la policía le dijeron vení mañana porque nos estamos yendo. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas a veces la mujer no sabe cómo defenderse. O a veces el hombre, porque suele pasar también que hay violencia de género de los dos lados. Por eso se habla de género en general. La idea es, digamos, aprovechar la presencia de esta especialista en el tema derechos de la mujer y violencia de género. El viernes va a estar aquí en Huincarrenancó a las 17.30. Pusimos ese horario precisamente para que puedan ir las docentes, porque a veces se encuentran con este tipo de problemáticas ellas también, de chiquitos que vienen con eso desde la casa. Entonces, la idea es que sea lo más amplio posible, sea invitado a todos los municipios, a las áreas sociales de los municipios, para que puedan aprovechar la presencia de esta persona que es una especialista en el tema.